El programa municipal de becas Hoy, viene a mi mente, aquel 28 de marzo del 2008 en nuestro primer gran evento de becas en que atocaron 1050 becas en el programa que denominamos becas para todos y como hace los años le dije que es la primera vez que me di una de estos votos que veo en cada una de ustedes en cada una de las niñas de los niños que hoy serán beneficiarios en el programa de becas que en gran momento bandera a los padres felices orgullosos de sus hijos porque se ganaron con su fuerza esa beca que les permitirá ser hijos de los estudios A todos, saludos a los policiales Saludos también a las autoridades de la Secretaría a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado a la licenciada Luis Pachatón que hoy nos hace el favor de acompañarnos y que siempre les digo de mi ciencia adoptiva, de mi ciencia en corazón Para el gobierno municipal la educación es una gran prioridad por eso, hemos destinado en estos tres años el mayor presupuesto en materia de becas con un grupo superior a los 100 millones de pesos hemos obtenido apoyo a 4.000 estudiantes de las zonas urbanas y rurales de los directos y oeces de los latinos primaria, secundaria, educación media, superior y profesional orithicos y documentos por lo bendito Otras provocaciones Gracias.